Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Son Alex de Holme. Somos una empresa dedicada en fabricación y en formación de mobiliario exterior desde el año 2002. Tenemos 18 años de experiencia. Hoy les queremos presentar este fuego de balcón solidario que está hecho de material entera resistente a rayo V de solar, agua y cualquier líquido resiste cambios de temperatura para uso exterior y por supuesto la parte del asiento con sus diseños están tejidos con cuerdas de 6 milímetros y para tejer las cuerdas sobre la estructura se necesitan años de experiencia y una precisión milimétrica hasta que genere una tensión adecuada que no sea tan prestada ni tan flor. El asiento mide 4 mil centímetros que da una máxima suavidad y aquí el cojín de respaldo aporta la mayor comodidad. Vamos a probar las sillas. Como ustedes pueden ver, las medidas de asiento y su reforzabrazo está hecho, estudiada ergonómicamente. Estable, perdón, la mesa de café está muy ligera, hecho en aluminio en total. Cualquier detalle que quieras saber más nos pueden dejar su comentario para la próxima. Les voy a extraer más productos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias por acompañarnos!